Cuando nos enteremos de que la migración es el reto, el primer problema al que se enfrentan las sociedades, podremos encontrar soluciones. Mientras no vamos a encontrar soluciones, vamos a seguir utilizando como armas arrojadizas las vidas de personas que tienen, fíjense ustedes, la manía de querer vivir como ustedes. Tienen la manía de querer vivir como ustedes, de querer vivir como yo. Quieren salir de donde el hambre, la guerra, la tortura es segura y se juega en la vida. Ustedes han visto un cayuco de 160 personas con muertos y niños con brotes psicóticos después de estar perdidos en el mar más de 15 días. Les invito a verlo. Les invito a verlo. Señorías, 35.000 personas han llegado a Canarias en un año, a nuestro pequeño territorio. Y lo lamento por las comunidades escandalizadas de que les llegan los inmigrantes sin avisar. A nosotros no nos avisa nadie. No nos avisa nadie de las miles de personas que están saliendo. No las encontramos en nuestras costas. Y nos llegan en esas condiciones de las que les hablo. Y no exagero. Miren, el mes pasado 5.000. Y el mes pasado fue uno de esos meses en los que el mar está tan malo, en el que salen menos de los 5.936 menores de edad. Solo en un mes. Y el acuerdo de la interterritorial de las comunidades autónomas ¿saben para cuántos era? Para 346. Esto es de cachondeo, ¿verdad? O sea, que hay que reunir a toda una interterritorial de señoras y señores responsables de derechos sociales preocupados por la infancia para distribuir 300 menores. Solo el mes pasado llegaron 936 a Canarias. Nos preocupan los menores cuando los vemos por la tele, cuando los vemos llorar en Ucrania, en Palestina o en cualquier otro territorio. Pero es que se queden allí, ¿no? Que no vengan. O la cuestión es el color de la piel. ¿Eh? Y entonces ya cogemos una guagua y nos vamos a buscar a los niños. No tienen que ir muy lejos. Los tenemos en Canarias. Y la guagua la pagamos nosotros y los van a atender bien. Eso es lo que tienen que hacer. Menos hipocresía, menos quejarse. Canarias forma parte de Europa y del Estado español. Somos la frontera sur. Y todas esas personas que huyen del hambre y de la tortura no vienen a Canarias para quedarse en Canarias. Vienen a Europa porque desde ahí abajo están viendo los derechos que nosotros tenemos, los recursos que nosotros tenemos y se niegan a vivir como les hemos obligado a vivir otros. Miren, digo que me da mucha pena porque son tantas las cosas que podría decir que tenía un discurso que he cambiado sobre la marcha. Porque es que hay cosas que oye uno y le duele, le indignan. Y tengo que cambiarlo porque quiero aprovechar ya la última parte que me queda para dirigirme al señor ministro y decirle que reconocemos su esfuerzo con los países de origen. Reconocemos sus viajes y su trabajo. Y ahora le pido, en una nueva etapa en la que espero poder hablar con usted a menudo sobre este asunto, que entienda que cuando hablamos de una figura única, no hablamos de un mando único de coordinación de fuerzos y cuerpos de seguridad o de vigilancia. Hablamos de un interlocutor porque Canarias lo que no puede hacer es cada vez que tiene una crisis, un repunte de llegada, llamar a cinco ministerios, a cinco ministros. Porque, ¿sabe? Hay algunos que no cogen el teléfono y no devuelven la llamada. Otros sí, entre ellos usted. Pero hay otros que no, que no contestan. Y resulta que tenemos que ir a transporte es para hablar de salvamento marítimo. Llevamos pidiendo una tercera tripulación meses. Los trabajadores están agotados psicológicamente. No me hagan las cuentas de las horas que trabajan. Piensen en la carga psicológica que significa sacar a la gente del agua o sacar cadáveres del agua. Una tercera tripulación, ¿qué más hay que hacer? Bueno, pues eso es el Ministerio de Transporte. Lo de los menores, eso es derechos sociales. Ahora será infancia. Quiero recordarles que en la Agenda Canaria hemos firmado la modificación de la ley para que el Estado, para que la Unión Europea suma su competencia. No vale más lo de que los menores son competencia canaria. Eso se acabó. La infancia es competencia de todos y todas los Estados. Y no los pueden abandonar. Así que espero que esa modificación de la ley salga pronto porque es lo que hemos firmado. Miren, también tenemos que llamar al señor Álvarez para ver cómo van las negociaciones con Marruecos cuando de repente sentimos que las cosas parece que van mal y empiezan a salir muchos más cayucos o pateras. Pero también tenemos que hablar con migraciones. Y a eso es a lo que nos referimos, ministro, con lo de la figura única, el interlocutor único. Mire, en época de Zapatero la tuvimos. Se llamaba Teresa Fernández de la Vega. Y todos en Canarias reconocimos que el papel que jugó Teresa Fernández de la Vega fue importantísimo para nosotros. Nosotros nos dirigíamos a una sola persona que coordinaba al resto de ministros. Es lo que le pedimos. No queremos sustituir las competencias de nadie. No queremos ordenar ni los cuerpos ni los recursos. Queremos una sola figura que intermedia. Eso es a lo que se refiere el presidente Clavijo cuando habla de mando único y en lo que creo que simplemente no nos hemos entendido. Los canarios conocemos muy bien lo que es emigrar. Emigramos nosotros y atendemos y agradezco a los cuerpos, a los grupos que han reconocido la atención, la solidaridad del pueblo canario con todos los que nos llegan. Niños, adultos, mujeres y hombres. Lo sabemos muy bien y sabemos que esto no va a parar. Porque ahí está el conflicto de Sahel, porque ahí está el cambio climático, porque ahí está la guerra y la corrupción de un montón de países que reciben dinero para retenerlos, pero que no invierten en ellos. Y mientras el dinero no llega a las familias, a los jóvenes que tienen talento y que tienen idea van a seguirse marchando. Y si las cosas siguen como siguen en Oriente Próximo, todo puede empeorar. O nos planteamos este reto, este reto humanitario de manera conjunta, lo analizamos con madurez, con inteligencia, sin oportunismo, sin politizar, o nos vamos a enfrentar, como digo, al mayor reto de este siglo sin estar preparados. Sin estar preparados. Esto no lo para nadie, porque el hambre no la para nadie. Y porque aquí debe haber mucha gente cuyos padres se jugaron la vida yendo a otros países para dar de comer a sus hijos. ¿Por qué sus padres sí y ellos no? ¿Por qué no lo van a parar? Tenemos una oportunidad en Europa. Estos niños no los vean como una amenaza. Vamos a formarlos para aprovecharnos también de su talento y de sus ganas de salir adelante y de trabajar. Y a lo mejor si invertimos en ellos, pueden volver a su país de origen y cambiar las cosas y derrocar a los corruptos y abrir negocios y generar empleo. ¿Por qué no damos ejemplo? ¿Será capaz esta Cámara de dar ejemplo en esto? Ojalá. Gracias, señorías. Muchas gracias, señora Valido.